Andrés Felipe es almenerbio de su club de baloncesto en silla de rueda, equipo en el que lleva varios años al frente del mismo, logrando importantes preciosas en el ámbito regional y nacional. Es un deportista paralímpico que muestra su orgullo y de saber que su trabajo no ha sido en vano. Invito a los jóvenes a que se motiven a sumarle al deporte en Barranca Bermeja. No pensé de ir a un suramericano y representar a Colombia y a Barranca Bermeja y a todos los barranqueños. Su orgullo es más grande al saber que seis de los integrantes de la Selección Santander en esta disciplina deportiva son de Barranca Bermeja y están bajo su dirección y su orientación. Me siento muy orgulloso y de satisfacción de ver que un compañero que distingo hace 10 años, que viene de un proceso, en estos momentos está convocada a la Selección Colombia Juvenil, que se va a mostrar a nivel internacional. Eso me llena de mucha alegría que un barranqueño saque la cara por nuestro distrito especial. Andrés Felipe Mora es un enamorado de lo que hace por el deporte, la disciplina del baloncesto en silla de ruedas y por todos los deportistas paralímpicos del distrito de Barranca Bermeja, entreterritorial que lo respalda a través del Instituto para la Recreación y el Deporte Inderva.